Y más bien lo que haría es un llamado a cuidar entre todos a este instrumento político tan importante y tan significativo para el pueblo de México. Que no caigamos en ninguna práctica, que sea todo aquello que hemos criticado históricamente y que todos cuidemos el proceso interno. ¿Está blindado Morena de estas viejas prácticas de otros partidos? Pues esperemos que sí. Yo confío en la dirección de Morena, confío plenamente y sé que van a ser su mejor esfuerzo. Y este es un asunto de todas y todos los militantes y de quien se está afiliando ahora, porque hay un proceso de afiliación para poder participar. Entonces, a todos aquellos que se afilien, pues que sepan que hay principios en Morena de no robar, no mentir, no traicionar al pueblo, pero no sólo eso, sino de no usar prácticas que en algún momento se usaron para una votación, para una elección. Entre todos tenemos que cuidar la democracia en México. Y el presidente dijo que la democracia, así como la honestidad, es parte de nuestras vidas. Tiene razón, tiene que ser parte de la escuela, tiene que ser parte de la vida de una familia, tiene que ser parte de la vida pública en todos sentidos. Entonces, entre todos que cuidemos la democracia, porque finalmente los partidos políticos son parte del sistema democrático y electoral.